¿Qué onda, mis chicas? ¿Cómo están? Bienvenidas un día más al canal. Mi nombre es Ulma Ruiz y estoy muy contenta por tenerlas aquí. Bueno, mis chicas, hoy les daré un pequeño tour. Va a ser un mini vlog. Ahorita vamos a ir al Walmart y vamos a comprar unas cositas. Entonces, vamos a ver cómo se están tomando la contingencia aquí. O sea, que acompañenme a ver. Bueno, chicas, yo voy camino a Walmart. La verdad, sinceramente, viro a varios con cubrebocas, pero... Ay, no sé, este... No sé cómo que... Miren, por ejemplo, hay unos que los traen, que traen el cubrebocas, pero los traen abajo. Hay unos que no toman su buena distancia ni nada. Pero ya voy camino para allá. Ahorita les sigo mostrando más. Chicas, ya voy a entrar. Ahorita les voy a ir grabando para que vean. Chicas, por ir untándome al cubrebocas, o sea, el gel, ya no grabé. O sea, ya no agarré el carrito. Ya voy para allá. Bueno, chicas, ya compré lo que es el jabón para la ropa y un limazón para desinfectar. Ahorita ya voy camino a los pañales. Bueno, chicas, las compras que venía a hacer, sinceramente, son bastante pequeñas, ya que cuento con todo en la casa. El que siempre más o menos va al mandado es mi esposo. Yo me quedo con el niño. Ahora me tocó venir a mí. Pero ahorita ando viendo las sillas para los carros porque necesito una. Chequen. Vamos a ver si la compro aquí o en otro lugar. Pero estas son mis compras que llevo, chicas. Son muy poquitas cosas, les digo. Ahorita voy a ir a donde está lo de la belleza. Voy a comprar unas cosas para grabarles videos. Y creo que sería todo. Y bueno, chicas, ya terminé mis compras el día de hoy. Les enseño ahorita que voy a empacar. Estoy buscando dónde puedo pagar una que no tenga tanta gente. Creo que va a ser aquí. Ok, chicas, este cubrebocas me hace que me dé mucho calor. Pero bueno, les enseño las compras, miren. Compré dos cremitas. Este para desmaquillarme. Este jabón. Las toallitas, una camisa. La agua micelar. Y este. Bueno, chicas, esto creo que es todo lo que necesitaba. Y no se me olvida nada porque si me olvidan me van a tener que regresar. Pero creo que ya va todo. Les dije que iba... Yo les dije que iba... A comprar maquillaje para hacerles tutoriales. Pero ahorita me iré y sinceramente casi no hay nada. Entonces dije, pues mejor luego que ya me vaya a Juárez. Este y allá a ver si en el paso consigo más productos porque aquí definitivamente no hay casi nada. Y bueno, mis chicas, ya como conclusión final les voy a dejar una mini plática aquí con ustedes. Chicas, yo no les había grabado nada en toda la semana. Yo no me acordaba ni en qué día vivía. En serio, chicas. Hoy supe que era sábado, no viernes. Y yo dije, mañana es sábado. Les tengo que subir video. Entonces salió imprevisto que nos vinieramos acá a Morelia. Porque mi papá iba a venir por unas puertas de su casa. Aquí a Hondi. Entonces al lado está Walmart. Y yo aproveché, como mi niño se me acaba de caer sin pañales. Yo aproveché por ir por los pañales. Y yo dije, zas. Vámonos por los pañales de una vez. Entonces, sirví a que aproveché para comprar otras cositas. Que es como la crema. Y como me había quedado ya sin desmaquillantes. Para poderme desmaquillar. Entonces yo dije, pues sirve y aproveché. Y compró eso. Entonces, pues sí, chicas. Esa fue la historia por la cual yo decidí hacer este vlog. Además de que ustedes no me ayudan a ponerme en los comentarios qué es lo que ustedes quieren que yo grabe. Sinceramente, esa opinión suya para mí es súper importante. Porque por ustedes es que yo hago estos videos. Entonces, yo sé que a muchas les gustan. Y yo quisiera que esas personas que me han apoyado. Y me ayuden comentando qué es lo que les gustaría ver más aquí en el canal. Y pues creo que, chicas. Esto sería todo. Ya entrando en una conclusión final de la epidemia aquí. Pues sinceramente, muchas personas ya andan con cubrebocas. Ya bastantes. Pero yo siento que es porque en Walmart no te dejan entrar si no lo traes. Porque saliendo del Walmart lo traen así como para abajo. O sea, se lo quitan. Entonces, yo pienso que eso no está tan bien chido. No está chido porque... Chicas, hay bebés. Ahorita miren una cantidad de niños aquí. Que yo me quedo así como... ¿Cómo se atreven a arriesgarlos de esa manera? Yo a mi niño ahorita lo traje, pero no me atrevo a bajarlo. Mi esposo se quedó aquí en la camioneta. Por eso me mandaron a mí. Entonces, yo sí me quedo así como que... ¿Qué? Pero bueno, chicas, este... Chequen, chequen. Les voy a grabar. No sé qué piensen ustedes, pero para mí no se me hace lo correcto. Yo pienso que si vas a traer a tu hijo, por lo menos ponle un cubrebocas. Es un consejo, no te vayas a enojar ni nada. Pero... Pues para qué arriesgar la vida de los niños, ¿no? Déjenme aquí en la cajita de comentarios qué les gustaría ver más por acá en el canal. Si les gustaría que hiciera más vlogs, pues denle un lindo like. Y pues... Creo que ya sería todo, chicas. Ya paso a dejarles mis redes sociales por aquí. Para que vayan a seguirme. Ya estoy mucho más activa que aquí. Entonces, chicas, pues creo que ahora sí ya sería todo. Nos vemos en un próximo video. Que sería el martes para terminar la sección de... De las chicas superpoderosas. Que por cierto, a esa sección estuvo bien padre. Así que pues creo que ahora sí, sin más nada. Bye, bye.